J-Tunes on the beat En este artículo en laudersounds.com Pueden conseguir la noticia O en diferentes canales En diferentes fuentes en el internet Pero mano, quiero hablar un poquito de este tema Porque es Para mi súper importante De que Un artista, por ejemplo Metallica Una de las bandas tope icónicas Del mundo Pues el líder, el cantante Y el frontman de la banda Que se pare en el escenario Frente a miles de personas Y que diga Mira mano, tengo miedo Me estoy poniendo viejo Ya no toco bien Brother, eso Hay que tener Los pantalones bien puestos En el sentido de que Es un acto para mi Muy bravo Muy heroico, en cierta forma Porque a veces Pensamos Y somos demasiado Perfeccionistas Y demasiado exigentes Con nosotros mismos Que Hay ciertos momentos En el que Decimos Mano Yo no sirvo Porque Intenté Whatever Intenté pintar una casa Y no quedó como Quedó ¿Verdad? Como yo quería Y Te juzgas Y te atacas tú mismo Y de repente Tú eres tu propio enemigo O sea, tu peor enemigo Y en estas situaciones Como La de James Helfield aquí Que él Frente al público Ya él está ahí en vivo O sea, él Él dice Mira, yo iba a Yo, sabes Me sentía mal Antes de salir del show Yo, o sea Prácticamente Por poco no se da el show Porque Por como él se sentía Y sus amigos Su banda Su equipo de trabajo Viene a donde él Y Mira brother Vamos para adelante Dale que tú puedes No eres perfecto Quizás ya no puedes tocar Igual de rápido Quizás no puedes darle Un ejemplo Si no puedes tocar Un 100% de las notas Como quizás lo hacía antes Quizás toque un 70% No importa que falles Par de notas O par de ritmos Y tengas que quizás Hacer ciertas pausas Haz lo que puedas La gente que está aquí Te ama Y tener esa gente Brother Que te apoya así Muchos de nosotros Necesitamos eso Y Esta gente Nos acaba de dar Una clase de gratis O sea De cómo Cómo superarnos O sea Cómo echar hacia adelante Y sí Van a haber momentos Que estamos bien Brutal Pero van a haber días Que estamos Caídos O sea Que nos sentimos mal Estamos débiles O sea La mente no está on point Como quizás Quisiéramos Y de vez en cuando Sí Nos hace falta Ese empujoncito De ciertas personas Y Por eso Yo creo Fielmente En los Buenos amigos Los buenos familiares Y No tienen que ser mucho Dos o tres Son suficientes Pero que cuando De momento Te vean caer Que te den ese empujoncito El empujón necesario Para que tú puedas Seguir hacia adelante Y no te quites Como hizo James James Hetfield Y siguió el show O sea El show Sí Él tuvo su momento Se desahogó Corillo Mala mía Quizás no estoy haciendo El mejor show Que ustedes se merecen Pero estamos aquí Vamos para adelante Y lo hizo Brother Y eso es Súper digno De admirar Y tenemos que Por ejemplo Al otro muchacho Este Balvin Que él muchas veces Habla de Los problemas mentales Que a veces Él se siente mal Y lo expone El público Eso me parece magnífico O sea Todos Somos humanos Y tenemos nuestras Altas y bajas Y Sabe Usted Que esté viendo esto Si usted se siente mal No tenga miedo En hablarlo Eso Yo creo que Hasta lo mejor Claro Quizás hay ciertas personas Que te quieren ver mal A esas personas No hable con ellos Sino con las personas Con quizás ese primo Ese hermano Ese amigo Amigo de verdad Que te aprecia Y te valora Saca un minuto Llámalo Mira Hoy no me siento bien Habla con la persona Y Busca Si no Ponle que no tienes Esos amigos Busca un profesional Un psicólogo Alguien que te dé Una ayudita Y que Te dé unos consejos Y te pueda guiar Por la vía correcta Porque a veces Las personas también Los amigos pues Puede que te empujen Por el barranco En vez de sacarte De verdad De Ayudarte a salir Del precipicio Pero Eso es otro tema De eso lo hablamos después Ahora bien James Hetfield Nos dio una clase de vida Súper importante Mi gente Reconocer Si te sientes mal No tengas miedo ¿Sabes qué? Todos pasamos por lo mismo Tenemos altas y bajas Y Podemos salir de esto O sea No tengan miedo De verdad Sé que a veces Las cosas no No están a nuestro favor De verdad Y Por más que uno intenta Y trata Y trata Y trata Siempre te metes en el pie Siempre algo sucede Pero Es cuestión de seguir Los otros días Estaba escuchando una canción De la banda Congo Este Y hay un coro Que dice La repetición Es la clave Y cuando escucho eso Después de varios Tragos Que de hecho Eso fue una noche mía De miedo Y de inseguridades Escucho ese coro Y ahí fue cuando dije Wow Yo tengo que seguir Yo tengo que seguir trabajando Y yo tengo que seguir Metiéndole A lo que me gusta De repente Pasó lo de James Y digo Wow Un tipo Multimillonario Con todo el éxito Del mundo Y estamos en una situación Mental igual Uh ¿Qué te dice eso? Somos vulnerables No importa Tu situación Ahora Hay que seguir Hay que seguir luchando La economía está jodida Todo está caro Ya Es cierto Pero hay que seguir ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? Métale No te quite Yo he pensado quitarme 20 veces Pero 21 sigo Este podcast No es el mejor del mundo Ni lo será Pero en mi mente Lo es Y voy a seguir trabajando Para crecerlo Y yo para ser mejor persona ¿Estamos? No te quite ¿Tienes miedo? Lucha contra ellos Yo también estoy luchando Contra los míos Vamos para adelante Corillo Los amo Beso Estoy pompeado Yo creo que fue el café Pero No sé La vida está cabrona Vamos para encima Un abrazo J-Tunes On the beat